Nosotros la semana pasada recibimos la solicitud de prestar colaboración en un operativo que se había realizado dentro de la ciudad, en donde se detectó carne proveniente aparentemente de faena clandestina. Entonces nosotros lo que hacemos desde la dirección es prestar constancia de que realmente esta carne no contaba con las condiciones de salubridad y reglamentarias para ser transportada y puesta en el mercado. Y después la siguiente colaboración que presentamos es la de la destrucción de esa mercadería con un procedimiento sanitario que está estipulado para que esa carne en caso de estar contaminada, que normalmente suele estar contaminada, no llegue a la gente ni sea consumida por nadie, inclusive tampoco, porque por ahí en las redes sociales se prestó la duda del tema de que por qué no se le daba la protectora, los animales tampoco pueden consumir esa carne porque se transforman en vectores de zoonosis que pueden después terminar transmitiendo o afectar a la salud de los animales o terminar transmitiendo o seguir la enfermedad dando vuelta en el circuito. Entonces ese tipo de carne sin certificado veterinario, sin los análisis correspondientes, tiene que ser destruida por procedimiento, no se puede consumir ni hacer otra cosa más que esa. ¿Es muy factible que esta carne haya tenido como destino la comercialización, algunas carnicerías, el consumo humano? Nosotros tenemos que suponer que sí, siempre uno en salud pública supone lo peor, tenemos que suponer que esa carne iba destinada al consumo humano y que probablemente iba a ser distribuida en carnicerías. Nosotros suponemos que esta práctica es habitual y trabajamos para tratar de eliminar este tipo de prácticas con información principalmente que la gente sepa y siempre pidiendo la colaboración del consumidor en esto. O sea, de no comprar productos cárnicos, carne, normalmente se consumen en otro lugar que no sean camisería habilitada y que además presenten hábitos de limpieza e higiene y de procedimientos que evidencien salubridad e higiene realmente. Y lo que sucede normalmente con el faena clandestina es que son cortes que son sin cadena de frío, vienen, entonces normalmente ya vienen deteriorados, entonces cuando se ponen la venta se tienen que vender rápidamente y muchas veces la sospecha tiene que venir de que para vender rápidamente aparecen grandes ofertas. Entonces ahí hay que prestar atención por ejemplo, ver a ver realmente cómo viene la mano con esas ofertas. Borrajeros alertó a los productores ganaderos para que, aunque sea de manera involuntaria, no participen de estas maniobras. Bueno, el productor sabe cuál es el circuito legal para faenar un animal. Y lo que sí está claro, el Código de Convivencia Ciudadana, sancionado hace poco, el día 1326, dice que todo aquel que facilite a la faena clandestina está implicado en el hecho. Entonces un productor que se determine que ha sido él quien ha otorgado un animal sin sanidad veterinaria para ser faenado y este animal es detectado que va para consumo humano o para consumo en sí o para comercialización, puede terminar implicado en un hecho que se pena. Entonces los productores tienen que saber también que entran en la responsabilidad de cuando hay algún animal, suele dar la práctica, algún animal enfermo, dárselo a este tipo de personas que se dedican a esto. O sea, ellos saben perfectamente y tienen que hacer los certificados de sanidad animal siempre. Te読みます.